hola hola muy buenas aquí estamos para otro gameplay de este grandísimo juego clash of kings casi digo clash of clans y ahora lo he dicho y nada aquí estamos para un evento que ha salido hace relativamente poco que es la sabiduría de los ancianos y es que hace un tiempo aquí sale un pequeño mensaje de estudio clash of kings que dice apertura de la herencia de ancianos cestros joder casi aciertos bueno aquí nuestra querida compañera sistema nos comenta de que bueno de que hablar 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 sabiduría y mejor ante todo herencia proteger ellos y aquí después de todo el todo el rollo épico que nos suelta en esta parafada después nos dice un poco de lo que va y después es un mensaje más bastante gracia que dicen los jugadores de con sistemas de ese apple no pueden usar los pergaminos después de versión 1.0.99 se ha probado será posible ser pergaminos de color tela así que bueno aquí se meten la el nuevo evento y luego parece de que lo acaban lo acaban chuscando pues bueno aquí para todos los que habéis comentado bien por el juego o bien por el mensaje pegado por youtube me preguntaron bueno que cómo coño iba este evento pues bueno la verdad que este evento la forma de celular que tiene es es sencillas a cierto punto lo primero que se necesita es ir al mapa general y recoger recursos a qué me refiero pues yo que sé y por aquí por ejemplo es decir tú vengo para acabar a recoger recursos mandando de esto de un batallón de recolecta y una vez que bueno pues dependiendo de la cantidad de los de los recursos que tenga o que se haya cogido por ejemplo no es lo mismo coger dentro de la supermina de la de la alianza que te llevas con te puede llevar 400.000 o 700.000 de recursos que lo cual sería equivalente a 4 o 5 incluso 6 pergaminos que ir a un sitio de nivel 3 o de nivel 1 y cogerte mil de alimentos unos 3.000 de alimentos y decir bueno pues me ha tocado un pergamino me puedo dar con cante los dientes pues si eso así es como empezaría este evento envía sus tropas aquí a recoger a los tiles de recursos una vez que lo recogen vuelven pues te viene con un cierto mensaje no que le dice de que ha tenido unos unos mapas los mapas son estos de aquí no sé si hay demás colores distinto como siempre me gusta decir que si alguno de ustedes los ha visto de otro color o sabe que tenemos tipo de recompensa etcétera etcétera pues comentarlo sin ningún tipo de problema aquí así todos tenemos algo yo el primero y aquí pues esto no nos tocará un pequeño pergamino creo que siempre suelen ser de color azul y una vez que le demos aquí clic te dice pergamino azul la marca del tesoro está en el pergamino y cuando vas a usar lo que te viene aquí es punto de localización no sé exactamente si lo que quiere decir esto es que el recurso es que tú el pergamino se encuentra aquí la zona que tienes que ir o es aquí o es aquí o ese es tu castillo pero bueno eso hubiese sido un puntazo de que hubiesen puesto de cierta ubicación no porque parece ser de que aquí lo da algo muy importante pero no no la clara es importante saberlo porque por ejemplo todos sabemos de que donde estaba más o menos ubicado pues dependiendo de nuestra posición pues tenemos enemigos a lo mejor al norte al suroeste o al noroeste y bueno hay algunos que estaban jodidamente rodeados pero bueno simplemente es para saber si el tesoro te merece o no te merece la pena porque para qué coño lo vas a destruir con este botón de aquí si no sabes si te va si te va a molestar o no ir a esa zona del mapa así que bueno dándole aquí a las coordenadas se le da aquí un toquecillo y te dice ese es el punto y de bueno y vale y ahora qué hago aquí está de transportar que no es la opción lugar que lo único que te dice es información del tile que está marcando e invitar a teletransportar y ocupar pues bueno aquí aunque ninguno lo queráis o si ya que lo sepa que guarde silencio lo pedido al resto está aquí en ocupar es que lo das aquí ocupar directamente coge las tropas se inician aquí una marcha se acampan durante un cierto tiempo a lo mejor son 34 minutos un cuarto de hora en fin lo que les vengan ganas creo que viene dependiendo de la rareza del tesoro y una vez que estén aquí ocupando el territorio pues nada están aquí tranquilamente termina la ocupación y hay en vez de quedarse aquí igual que tiras de yo que se marco aquí y digo ocupar lo que hace es ocupar la tierra no es nada lógico simplemente están todas las tropas ahí fuera formando una pequeña fiesta monta sus tiendas pero aquí cuando le das a ocupar lo que hace es que igualmente montan una tienda se inicia aquí arriba una cuenta regresiva y una vez que termina pues vuelven a casa vuelven a casa y lo único que hacen es que bueno te generan de dos mensajes a ver si sale aquí está cual inicio apareciendo con éxito este por ejemplo acampé aquí mismo aquí se los tíos que han montado una pequeña fiesta este parece que está bailando una pose un poco extraña te dice aquí las tropas con las que se envió el batallón para hacer la ocupación y una vez que termine la ocupación podéis ser ocupación terminada con éxito y cambiado a estado de excavación o algo así sea como sea quiere significar de que ya han llegado al al sitio a estas coordenadas se han terminado de la acampada y es con éxito y se han ido se han ido y a tomar por culo así que nada aquí también te comentaba saber lo mismo con otro tipo de tropas y lo que hace es que automáticamente el sistema o agata como también le gusta llamarse pero prefiero llamarla sistema envía aquí pues esto de felicidad además de descubrirlo de sólo dando recompensas y aquí tenemos que nos pueden dar recursos también pueden dar partes de me saldrá materiales joder para la fabricación y por aquí también tengo otro casito que me dio que también un tesoro creo que la de tres estrellas en lo que manda por 1500 puntos de acero y más mitre inútil mitre se que el mitre es bastante útil pero no para mi nivel eso que empiezan a darte bonos para coger mitre desde el nivel 4 nivel 5 pues ya me dirás para qué coño me sirve si ya está dentro de 10 niveles de castillo no voy a poder verlo pero bueno eso es básicamente cómo es el evento la duración determinada pues no se ha llegado a creo que no se ha llegado a especificar todavía aquí en el centro de eventos aquí lo único que te dice se busca el legado de los ansietos y aquí te dice un mensaje muy bonito de más básicamente lo que te comenta sistema por el mensaje de aquí no hemos creado a los ansietos y contras tesoros misteriosos el legado de los ansietos y contras tesoros en esta vasta y misteriosa tierra no era un sabiduría ricos recursos y el coraje para defenderlos así este me encanta no eres no eres dar un sabiduría ricos recursos y el coraje para defenderlo de hace no tenían una puta mierda no sabían una puta mierda y encima no tiene no tienen huevos para defender la puta mierda que tiene pero bueno por supuesto que por eso dice que el misterio reside en la localización de estos tesoros porque si no tienen una mierda o sea en una una mierda no defendían una mierda donde coño están por eso hicieron los mapas pero bueno ese es el evento yo espero que dure bastante tiempo aunque creo que automa durará aproximadamente cerca de una semana que suele hacerlo lo habitual en los elementos de clash of kings y bueno espero que esto haya ayudado para solventar dudas a todos aquellos que me han preguntado yo saludo desde aquí y bueno nos vemos en el próximo gameplay ha sido corta la cosa pero bueno voy a machacar un poco a la gente que se van acampado cerca y bueno eso nos vemos en el próximo gameplay de acuerdo venga pues a chimer máximo el sol brilla fuerte de joder demasiado fuerte 40 grados seguimos con cuantas de 40 grados o más a la sombra y bueno que se le va a hacer ya vendrá el frío y nos quejaremos porque también queremos que vuelva al calor pues chavales hasta el próximo gameplay nos vemos pronto venga hasta luego